Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. A muchos de nosotros nos ha conmovido la presentación de Ariane Putri porque es una niña muy talentosa, así que he descubierto muchas cosas que no sabía de ella, como que ganó AGT en Indonesia, así que quiero empezar a ver sus comienzos, quiero que me acompañen porque el talento hay que apreciarlo y a ella hay que apoyarla para que todo el mundo la conozca, así que vamos. Esto es lo que me gustó y me gustó, me gustó desde 2 años. Lo que me gustó, me gustó, me gustó. ¡Adiós! Porque el documento de mi papá es muy grande, hasta que papá se desvanece el trabajo. Yo tengo la decisión para que se desvanece el trabajo, porque el papá es más que me necesite. La esperanza del papá es que el papá se desvanece el trabajo y que se desvanece el trabajo. ¡Putri! Para mí, el papá es que el papá se desvanece. Estamos viendo un video de su último show. Está haciendo como un resumen de todas las presentaciones. Un traspaso por este reality show. Es muy interesante ver cómo ella está como tan segura de lo que está hablando, tan metida en lo que siente. Me llama muchísimo la atención porque me encanta que no hay impedimento para mostrar tu talento y ella es el ejemplo de esto. Necesito que por favor me escriban en los comentarios todas las presentaciones que ella ha hecho. Voy a reaccionar a esta porque me encanta esta canción, My Heart Will Go On. Es una canción que tiene mucho para dar. Así que vamos a continuar viendo y vamos a apreciar el talento. La canción que está en la canción, la canción que se ha hecho con un granito. La canción que se hace con un granito. Música Música Es muy bonito ver como una niña tan pequeña creo que allí tenía 8 años, corríjanme si no estoy en lo cierto se expresa tanto y siente tanto la música ella está haciendo un espectáculo, tiene una voz muy bonita ahorita estoy viendo una presentación antigua pero si la comparamos a la Ariane de hoy en día pues ha avanzado muchísimo y me encanta que no se ha dejado vencer se ha aferrado a su talento y es lo que hoy en día la tiene aquí en América Got Talent participando por primera vez Música 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 De verdad que Ariane tiene muchísimo talento me llama mucho la atención su pronunciación en inglés es muy buena en ese entonces era mucho más chiquita y nada de eso fue un impedimento para que ella pudiera seguir con sus sueños el simple hecho estar parada en un escenario en un reality de tal calaña es de aplaudir, de admirar siempre que las, bueno, la última vez que la escuché y esta vez me conmueve mucho porque tiene mucho que entregar tiene una interpretación muy bonita de lo que está haciendo su voz es muy bonita hace muchas cosas que con su voz que te llegan al corazón como lo decía anteriormente esta es una presentación en la que ella sencillamente con su voz nos está llegando a todos y entiendo porque ustedes en Indonesia y en todo el mundo la apoyan tanto porque tiene mucha interpretación transmite algo muy bonito a los corazones y creo que es deber de nosotros apoyarla para que pueda ganarse Americans Got Talent y pueda cumplir sus sueños así que terminemos de ver la presentación Bueno, al parecer esta fue todo el show que ella hizo cantando me llamó mucho la atención cuando el video estaba empezando como su padre estaba allí, su madre en todo momento y son como su apoyo incondicional creo que ellos también son el motor para que ella pueda continuar con el talento que tiene y querer salir adelante para mí es un placer poder hacer estos videos de verdad que me conmueve mucho y me gusta apreciar el talento de las personas creo que es una niña muy talentosa veo que ustedes la quieren mucho en Indonesia es hora de que el mundo la pueda conocer también así que vamos a apoyarla por favor escríbanme en los comentarios qué otras presentaciones tengo yo que escuchar de ella me encanta hacerlo y no olviden suscribirse darle a la campanita para que sepan cuando tengo videos nos vemos en la próxima